En este vídeo vas a ver más dos canciones de Barones, la pisallina, todo juego, y bueno, cuando acabes esta, pones la otra pestaña y al final te hago las preguntas, ¿vale? Vale. Pues cuando quieras, a ver qué te parecen estas. Ah, y estas dos, si no me equivoco, salieron un trozo en el vídeo ese de Lucas de 2020 en una canción, ¿sabes? Pero salieron en el formato otro. Sí, pero bueno, puede que te suene. Dale. No, vaya. Es el mismo concierto. Ah, no, sacame la guilleta. ¿Es un boludo de WhatsApp? ¿Por qué? Un 4 encima, ¿no? Mucho ritmo. Ah, bueno, está más ahí las choristas atrás. No se había visto. Es muy parecido del plan, la base. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Quién es este? Se canta más grave así, pero... yo no sé si es porque me gusta la... la lengua... y como suena... pero como que le da ritmo. No hay citado. No hay punto. Oye, yo voy a bailar ese señor. Me gusta más que las de la anciana El escenario me mola bastante Tiene ritmo, eh? Este tío sabe de animar, eh? No es de ti, pero sí! No es de ti, pero sí! No es de ti No sé yo nada y me he dicho a la chica de atrás de los coros, tío! No! 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 Este concierto ha salto a suerte! No sé si ha llorado el tío, pero como que viene de aquí y me lo ría, tío, como el ánimo, que es emocionante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!